Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar del código F72 Tiene que ver con nuestra caldera Baiyang Ecotec Pro Y el código F72 pues tiene que ver tanto con la sonda de ida como con la de vuelta O con la de retorno, vaya, está variada Bueno, pues hay un error ahí, en sonda de ida o en la del retorno Pues sustituir y marchando ¡Chao!